No hay más que trato de entender lo que va a ser Cuéntame, ¿qué has sido de nuestra ilusión? Mi rendición Hoy llegará Y aprendiste a utilizar tus largas alas Descubriste un mundo nuevo a explorar Mi rendición Hoy llegará Lágrimas Las respaldas Por mi rostro gris La triste voz De un perdedor Te dice adiós La humilde mano De quien te amó Será el perdón Mi rendición Hoy llegarás La triste voz De un perdedor Mi rendición Será el perdón El perdón De un perdedor De un perdedor Llegará 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 Gracias.